Hola, soy Pilar Quintana y voy a leerles un fragmento de La Perra. A veces, cuando bajaba al pueblo, Damaris iba a la casa de Doña Elodia a preguntar por los perritos. Doña Elodia se había quedado con uno que mantenía en el estadero dentro de la caja de cartón y al que seguía alimentando con la jeringa. Había conseguido repartir los demás entre conocidos de los dos pueblos, pero los cachorros se morían día tras día. Uno porque en su nueva casa lo había atacado el perro principal. Los siete restantes no se sabía por qué. Damaris trataba de convencerse de que era porque estaban demasiado tiernos y la gente no sabía cómo cuidarlos, pero las palabras de Luzmila sonaban en su cabeza una y otra vez. Vas a matar a ese animal de tanto tocarlo. Y pensaba que tal vez ella también estaba haciendo todo mal. Y un día de estos, la perra iba a amanecer tiesa como sus hermanos. Hola, yo soy Lisa Dillman, traductora de La Perra de Pilar Quintana, y voy a leerles un trocito. Hi, my name is Lisa Dillman. I'm the translator of The Bitch, and I'm going to read you a paragraph. Sometimes when she went to town, Damaris stopped in at Doña Lodia's to ask after the puppies. Doña Lodia had kept one for herself, but she kept at the restaurant in a cardboard box and still fed with a syringe. She managed to give the others away to acquaintances in one of the towns, but day by day the pups were dying. One, because the main dog at its new house attacked it. The other seven, no one knew why. Damaris tried to tell herself it was because they were too delicate and people didn't know how to take care of them, but Luzmela's words rang out in her head over and over. You're going to kill that dog, you keep touching it so much. And she thought that perhaps she too was doing it all wrong, and that one of these days, the little doggie would wake up dead, stiff as her siblings. And